...segundos apenas, arrancan largada pareja, de inmediato Rosa Cham la invita por la parte central a la delantera, persigue la hispaniola Dijab al tercero, en el cuarto lugar vibrata conjuntamente con el ejemplar Smart Cracker, ataca por dentro, luego está corriendo Miss Candy, se quedó Live Forever en la última posición del primero al último lugar, hay aproximadamente unos 10 cuerpos dominando Rosa Cham, la carrera Rosa Cham en la delantera en 22 segundos y 3 quintos los primeros 400 metros, mientras tanto en el segundo corre la yegua la hispaniola, en el tercero Dijab, en el cuarto viene Smart Cracker, en el quinto lugar trata de colarse por la parte central de la cancha, el ejemplar Big Brata, cuando viene ya a girar la última curva domina Rosa Cham la carrera, Rosa Cham en la delantera cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final con Rosa Cham sacando ventaja, Dijab ataca por fuera desde el segundo lugar, la hispaniola por dentro corre en el tercer lugar, en el cuarto viene la yegua Miss Candy por fuera pero Rosa Cham se escapó, se creció y va a conservar su invicto, ahora tiene de 5-5 esta pupila de Juan Carlos Ávila galopando con Rigo Alberto Sarmiento, va a ganar Rosa Cham, ganó Rosa Cham de punta a punta, segundo Dijab para el tercero llega Smart Cracker, en el cuarto la hispaniola, para el quinto Miss Candy, en el sexto vibrata, en el séptimo Live Forever, corrieron 7 ¡Vamos a ganar!